Horacio nos recibe en lo que hoy es el Salón de la Capilla Juan Bautista de Arloteo Silva. Él y su esposa coordinan el grupo misionero del que participan niños, niñas y adolescentes. Muchos de esos niños nacieron en el barrio y solo les llega por comentarios esta historia de luchas de tantos vecinos que comenzaron con una ocupación de tierras hasta que pudieron ser reconocidos como barrio. En esas épocas los bautismos y los casamientos se hacían al aire libre, recuerda Horacio. No hace falta Imposibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Horacio, me decías que sos de Viedma, naciste acá en Viedma. Sí, yo sí, nacido, criado en el barrio y PPB. ¿Y eran muchos hermanos? Diez hermanos somos totales, sí, muchísimos. Y me decías que sos hermano trillizo, o sea, nacieron trillizos. Sí, los últimos tres fuimos trillizos, que somos los más chicos, dos varones y una nena, que hoy tenemos 42 años cada uno. Así que bueno. ¿Y cómo fue tu infancia acá en Viedma? Mi infancia, en realidad, no es mucho en la infancia decir, bueno, yo a los 8 años empecé a vender diario, golosinas, para ayudar porque éramos muchos. Entonces, bueno, vendíamos, yo con mi hermano vendíamos pan casero, tortas fritas, más allá de que íbamos a la escuela. Primario, pude terminar el primario, bueno, de ahí dedicarme a trabajar. ¿Y cómo te sumás a la iglesia? A la iglesia me sumo, yo con mi señora me sumo hace 3 años y medio, 4 que estamos, a través de mi hijo mayor, que hoy no asiste a la iglesia. Y bueno, pero esa bendición de que, bueno, él hoy estudia, tiene su carrera. A través de él, él también fue de un grupito misionero, de jóvenes, perteneciente a esta capilla. Bueno, pero eran poquititos. Después se pasó a otro grupo y hasta hace 2 años que fue misionero, fue misionera al sur, también iba la misionera. Y así, con mi señora conocimos la iglesia, acompañándolo a ellos. Bueno, Horacio, ¿cómo empiezan a formar un grupo de niños, de jóvenes, acá en el loteo? Contanos primero un poco del barrio, ¿no? Bueno, el barrio en sí, ya por lo que yo tengo conciencia, hace como 12, 15 años que estaba formado el barrio. Primero fue una parte donde fue la toma, que es un sector. Después, bueno, después, a donde estamos nosotros, todos estos terrenos se entregaron. Y no, hay un trabajo, un barrio que ha crecido con mucho esfuerzo. La gente, hasta hoy hay casillas, pero bueno, todo a través de sacrificio, gente de trabajo, de mucho sacrificio. Como ustedes ven, hay lugares que están en una situación complicada, donde están viviendo todavía en casillas. Mucha gente, mucha familia, muchos chicos. En una situación de que, bueno, de todo el conflicto que trae, todo esto de no hay un estado que esté presente. Con jóvenes, en este lugar, en este barrio no tenemos algo, un lugar donde decir, bueno, que los chicos tengan algo para hacerles actividad recreativa. Así que bueno. Y eso fue lo que les animó a ustedes a trabajar con, a formar un grupo de chicos, de jóvenes. Y no, fue un grupito que se armó de 15 chicos, que son. Y ahora se integró una mamá con su hija al grupo y estamos trabajando ahora para el pesebre el 23 de diciembre, que hacemos el pesebre con los chicos. Trabajando para ir a misionar a Guada Cecilio, con el grupo, donde recibimos mucha ayuda de gente particular, que nos ayuda con ropa, calzado, para poder llegar hasta la línea sur, que es el paraje donde vamos. Hay más grupos que van a misionar. En total, este año salen 15 grupos de jóvenes de acá de Birma a misionar a la línea sur. Y te puedo decir que es una experiencia hermosa para los chicos, para nosotros como grandes. Es una experiencia hermosa ir a compartir tanto dolor por ahí o sufrimiento, que hay personas, muchas personas grandes, solas, abandonadas. Y solamente esperan la visita de los misioneros que van una vez por año. Y no, es hermosa la experiencia que tienen cada joven. Hace mucho calor esta tarde de diciembre. Estamos en el barrio de Biedma, conocido como Loteo Silva, en la Capilla Juan Bautista, que está ubicado en una esquina del barrio a la que van llegando niños y jóvenes para organizar un pesebre navideño. Además, tienen que organizar un viaje que tienen por delante en enero para visitar a la comunidad a Guada Cecilio. En el Salón de la Capilla, los misioneritos van haciendo comunidad. Algunos de las otras iglesias son conocidos, somos conocidos el barrio. Y otras que cuando se hacen actividades igual participan de todas. No, no, no. Viene gente de otra iglesia y no importa. El tema es pasarla bien para el Día del Niño, que hacemos la actividad del Día del Niño. También. Ahí los chicos van a todas. Sí, ahí sí. A todas las invitaciones. Sí, sí, a todas las invitaciones acá, hemos juntado chicos, hasta 300 chicos. Y la buena posibilidad de poder llevarse un juguete cada uno. Y bueno, de poder organizar eso con toda la comunidad, parte de ayuda que recibimos también para la compra de juguetes. No, es hermosa esa experiencia para los pibes. La ayuda de la banda policía que tenemos siempre, en colaboración con el barrio, de venir a animar la fiesta, es el momento que más esperan. Porque, bueno, ver tanto instrumento, es hermoso trabajar. Nos decías, Horacio, que ahora tienen más una instalación, estamos en este lugar que es muy cómodo, tienen también el otro lugar más amplio. Pero, ¿qué pasó cuando comenzaron con la iglesia, con la capilla? Cuando se comenzó con esto, yo te puedo decir de lo que veía, porque todavía no estaba metido en la capilla, en la iglesia. Te puedo decir que hacían actividad de afuera, venía un grupo de Bahía Misionar, porque viene un grupo de Bahía Misionar en ese momento, venía un grupo de Bahía. Y hacían actividad de afuera. Se hizo casamiento, un casamiento de una familia acá del barrio, se hizo afuera, bautismo. Como en ese momento estaba el padre Federico, que hoy no está, porque cumplió su misión y se fue a su lugar de origen. Y, ¿no? Hermosa. Hoy podemos contar con este espacio donde todo esto, todas las personas que fueron pasando dejaron un granito. Y es lo mismo nosotros, vamos a dejar un granito como para que el grupo siga trabajando. Y lo que preguntamos siempre a la gente es cómo se aprende a hacer trabajo comunitario, porque lo que hacen ustedes es un trabajo comunitario. Hay que salir a convocar a la comunidad, sostener las actividades, también estar en relación con las familias de los chicos. Reponerse de situaciones conflictivas, porque, no sé, en la mayoría de las organizaciones han sufrido robos o gente que no entiende lo que se está haciendo. Y todo eso es un aprendizaje, ¿no? Y te puedo decir que nosotros, yo especialmente, no he ido a ningún curso para hacer lo que hago. Lo hacemos de corazón, de decir, bueno, somos útiles en algo, de ofrecerse uno mismo para decir, bueno, yo puedo hacer esto por el otro. Eso quizás nos llevó a formar el grupo con mi señora, Ana, y trabajar para el barrio, organizar muchas cosas. No, no se aprende, está en uno, en querer ofrecerse, en querer hacer algo por aquel chico que busca un espacio de escucha, por aquel que necesita un abrazo. Ojalá hubiera mucho mastrimonio que puedan trabajar, que puedan ofrecerse, familias. Pero bueno, Dios dirá, cada uno tenemos nuestro momento, y nosotros tenemos nuestro, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Y esto de trabajar con la pareja fortalece, o porque ustedes están mucho tiempo juntos con tu pareja? Sí, por ahí, bueno, ¿cómo te puedo decir? Se me escapan algunas cosas de no comunicar, pero bueno, es común. Y no, no, pienso que eso evita que no haya roce, a que no haya una buena disponibilidad de los dos, que los dos estemos dispuestos a decir, bueno, vamos juntos y listo, lo hacemos. Nosotros cuando encaramos algo, decimos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o lo dejamos ahí? Y si lo hacemos, vamos. ¿Juntos? Sí, 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 junto con los chicos. Lo primero que comunicamos somos los chicos, a ver qué se puede hacer. Y de ahí tomamos decisiones como grupo. Buena suerte con el viaje. Sí, no, no, estamos preparados para eso, sí. ¿Con la misión? Con la misión Aguada Cecilio y ahora, bueno, preparando el pesebre también. No, pero con la misión sí, ya. Ayer tuvimos una visita de Aguada Cecilio, una familia de allá que nos vino a visitar, y si íbamos a ir este año otra vez, así, sí, ya. Tenemos ya la confirmación del tren patagónico que nos lleva todas las cajas de ropa, porque eso también es un gasto y tenemos el apoyo también de poder llevarlo, porque llevar tanta cantidad de ropa no es fácil. Y que haya una persona que te diga, bueno, estamos dispuestos a ayudar, y ya es una mano más. Ah, bueno. Y también estamos esperando respuesta por el colectivo que nos va a llevar al grupo a través del gobierno, que también las veces que en eso, las veces que lo hemos necesitado ha respondido. Porque son un grupo de chicos que está trabajando para otras personas, nada más. Y bueno, esperemos llegar a más. Por supuesto. Bueno, gracias, gracias. No, porque gracias a ustedes. Horacio dice que no hay curso que te enseñe a trabajar en comunidad, que el trabajo en comunidad está en lo que uno está dispuesto a ofrecer. No, no más armas, callejeras. No, ya no quiero oír su guerra. Sí, abrazarnos cuando puedas. Sí, abrazarnos como guerras. ¿Cuál es la tarea de los misioneros? ¿Cómo se relacionan con otras iglesias que abundan en el barrio? ¿Qué hace que un adolescente dedique tanto tiempo a una organización? ¿Cómo ven esos niños y esos jóvenes a los adultos que los acompañan en estos espacios? Los misioneritos tienen una misión vinculada con la fe, pero en el diálogo con ellos y con ellas, vamos reconociendo que su mayor fortaleza está en la contención que les ofrece su grupo. Bueno, Franco, vos llegaste a los misioneritos por tu familia. ¿Cómo fue? Sí, nos encontramos todos, éramos, no sé... ¿Cuarenta? Sí, por ahí. ¿Cuarenta? Sí. Era porque me iban avisando por casa, entonces ahí cuando nos enteramos vinimos todos. ¿Y por qué vinieron? Porque... ¿Qué les llamó la atención? Capaz a Ana y Horacio, que ya lo conocíamos, entonces yo vine por eso. Porque me habían invitado, decidí que venía a mi casa y por eso vine yo. Después ya me fue gustando y me quedé en el grupo. Pero el primer día eran cuarenta, cincuenta chicos y de esto corrían de acá para allá. Hasta que por ahí los pudieron calmar ellos un poco e hicimos toda una ronda. Y estaban todos setaditos ahí. ¿Y qué se les dijo en ese momento? ¿Se acuerdan? En esos primeros días que llegaron. Se presentaron ellos, los coordinadores, y después nos fueron uno por uno diciendo los nombres. Así que... Después a la tarde hicieron chocolatada y masita o torta frita y como un oratorio hicieron ese día. ¿Qué es un oratorio? A ver si nos pueden decir. ¿Qué es un oratorio? Vienen chicos como a tomar la leche. Muy legal, no sé, no, compartimos. Hacemos la oración, todo eso. Compartimos la palabra. Se lee la Biblia, se reflexiona. Martina, ¿vos por qué te sumaste? Contanos. Porque yo venía un año antes de que ellos sean los coordinadores y como ya no venían más los coordinadores anteriores, vine porque habían otros coordinadores anteriores. Y nada, y me empecé a sumar y me empecé a quedar y la pasaba bien y hice amigo y me gustaba venir. Y entonces me quedé. Contanos qué hacen, a ver qué cosas más te gustan de las cosas que se hacen acá en el grupo de misioneritos. Nos juntamos con grupos de otros lugares, con grupos misioneros de Patagones, hacemos encuentros, bueno, vamos a encuentros. Por ejemplo, viajamos a Conesa, a Las Grutas, a Chimpay. Agua, a Cecilio Misionar, que fuimos en enero y en las vacaciones de invierno. Así que conocen un montón de gente a partir de estar acá, ¿no? Sí. Igual ayer vino una pareja, nos vino a visitar, y a Agua veníamos. Así que es re lindo. ¿Y ellos los van a recibir a ustedes ahora cuando vayan en enero? Sí, cuatro años seguidos tenemos que ir a Aguada. ¿Por qué cuatro años? Porque nos asignaron cuatro años. Los bispos, no, cuatro años. Porque es así, porque no somos los huelicones, hay más chicos que van de otras capillas. Entonces cada uno tiene un lugar, un paraje tiene para ir a misionar. Y Lucas, ¿qué se hace en una misión, cuando van a misionar, por ejemplo, a Aguada Cecilio? Contanos qué se hace, para la gente que no sabe, como yo, que no sé en qué se hace. Contame. Vamos a las casas a decirles las palabras, vamos a ayudarle. Hay una señora que siempre vamos a visitar un grupo. Cinco, lo que puedan, vamos a visitarle. Vamos a cortar leña, vamos a... Lo que necesite, vamos a estar por ahí. ¿Cuánto tiempo están cuando van, Franco? ¿Cuánto tiempo se quedan? En el primer año, cinco días nos quedamos. En el primer año, nos quedamos cinco días. Y ahora nos vamos a quedar una semana, ¿no? Diez días. Diez días. ¿Y la pasan bien? ¿Dónde se quedan? ¿No de duermen? ¿En carpas? En una escuela. Pero igual, cuando te tenés que volver, no te querés volver. Lloramos la primera vez que... cuando teníamos que venir. El año pasado, lloramos porque no nos queríamos. Porque nos pegó mucho una abuela que está allá en Aguada. Manuela se llama. ¿Por qué le decís que les pegó? Porque... ¿Les impactó su historia? Sí. Y está sola y el hijo no la va a visitar mucho y está solita. Y le van a cortar leña a ellos. Nosotros por ahí la cambiamos. Le llevamos torta frita. Entonces, cuando vos te tenés que ir, como que no la querés dejar. Y lloramos ese día. ¿Y qué le dicen ustedes al resto de los chicos que están acá en el barrio en el loteo Silva? ¿Y cómo sienten ustedes que los ven a ustedes, los que están acá en el barrio, no? Sus compañeros. Sobre esto que hacen. Algunas veces preguntan y otras se quieren sumar. Pero como que es que a ellos, es como que a ellos, a algunas personas les aburre. Como que les parece aburrido andar con, decir la palabra y todo eso. Y se aburren y no quieren venir o algo así. O si no hay personas que preguntan por ahí, que les interesa. Y vienen a... ¿Y qué aprenden de estar acá? ¿Qué cosas sienten que van aprendiendo día a día de todas estas actividades que hacen de ser misionero? ¿Qué cosas aprende un misionero en su tarea, no? A ver, Lucas. ¿Qué cosas has aprendido? Cómo se dice el rosario, la palabra, cómo se busca. También he tenido un poquito de miedo cuando empecé, pero después ahí me fui relajando. ¿Miedo por qué? ¿Miedo a qué? Porque había gente que no conocía a veces acá. Y me daba miedo preguntar y todo eso. ¿Primera? A mí también me daba vergüenza primero, ¿viste? Porque la primera vez como que contábamos un poco y como que después muchos chicos que venían, como que venían a jugar, ya viste, no lo tomaban en serio. Y después nos fuimos, empezamos a ir a la casa de Ana, la coordinadora. Y ahí como que ya, viste, lo que más o menos lo que les interesaba, iba. Porque ya lo tomaban como joda por ahí, ¿viste? Y después armó un grupo re lindo. Y como siempre, algunos quedan, otros siguen. Pero la pasamos re bien nosotras. A vos te pregunto también, en tu caso, ¿qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas se aprenden de estar acá? Porque supongo que hay muchas aprendizajes. Cambiar la actitud en tu familia. ¿Vos? Porque por ahí, acá nosotros nos escuchamos entre todos, por ejemplo. Y puede ser que en tu casa nos escuches a todos. O por ahí, ¿viste? Sí, sí. Acá, por ahí yo contamos las cosas que nos pasan, ¿viste? Y no, como... Yo me encariño mucho con Ana. Y por eso también, ¿viste? Porque me escuchan y todos, siempre ellos están, todo para escucharme, ¿viste? Y como que eso también te ayuda en tu familia. Martina, ¿y tu familia qué dice de tu actividad acá? Nada, me dicen que está bien, porque prefieren que esté... Es mejor estar acá en un espacio que te cuidan, que están con vos, a estar en la calle, haciendo otra cosa. Y nada, y... ¿Y te ven contenta a vos? Sí. ¿Y en tu casa, Franco? No, no sé, sí, le gusta que... Le gusta que esté el grupo en mi casa, porque compartimos muchas cosas. A veces... Hay algunos que tienen problemas en su casa y... El grupo siempre está para escucharme. O lo apoyamos en todo. Lucas, vos también, o sea, ¿se pueden ayudar entre los chicos cuando tienen problemas en la casa? Sí, nosotros nos ayudamos entre todos. Si alguien tiene un problema, vamos a su casa y lo resolvemos entre familias, sí. Es importante. Bueno, y así que se están preparando para el pesebre, están preparándose para la nueva misión en enero. Así que muchas actividades tienen. Igual nos juntamos todos los sábados nosotros acá. Y por ahí no nos queremos ir de la casa, ya de la casa de Ana no nos queremos ir. Porque yo digo, no se cansa, ¿viste? Siempre estamos nosotros ahí, ¿no? Le gusta que estemos nosotros. Y hasta las 12 de la noche no sabemos quedar acá, ¿viste? Hasta que te das cuenta que ya es tarde y te tenés que ir a tu casa a dormir. Porque por nosotros nos quedamos ahí nomás vivís. No hay un problema, tenemos. Bueno, chicos, mucha suerte con sus actividades. Mucha suerte, Martina. Gracias, Franco. Gracias, Lucas. Gracias, Jimena. Y gracias a todos los que estuvieron acá. Pienso que si no hay un grupo humano que brinde amor y contención, poco podrían transmitir en sus misiones. Ese grupo que los reúne cada semana en el salón de la esquina del barrio los va transformando y les permite seguir caminando. No, no hace falta que la muestres. No, ni siquiera que le cuentes. Sí, abrázala cuando quieras. Sí, abrázala cuando quieras.